El partido de la selección peruana frente a su similar de Venezuela está programado para el martes 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. La blanquirroja no viene nada bien por lo que está más que obligado en ganar. Perú llega a este duelo contra la Vinotinto de una caída de 2 a 0 a manos de Bolivia. La derrota hizo que los dirigidos por Juan Reynoso ahora marchen en el último lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias. Se puede perder, se puede no encontrar eventualmente el camino del gol, pero cuando la inconsistencia es permanente ya existen otras consideraciones. Yo sí creo que el día de hoy tocamos fondo. Se sabe que la Federación Peruana de Fútbol ya tomó una decisión. Y pase lo que pase, mañana con la bicolor, Juan Reynoso no seguirá al mando de la selección nacional. Y que el día martes será el último partido, no estoy poniéndolo incondicional, me he dado cargo de lo que digo. Que el día martes será el último partido de Juan Reynoso en la selección peruana de fútbol. Información. Sin duda, la selección peruana debe ganar sí o sí si quiere seguir pensando que podemos llegar al Mundial. ¿Y tú? ¿Crees que la selección peruana puede volver al buen nivel? Déjanos tus comentarios. ¡Gol boliviano!